Pero desde luego allí, preparada para entrar... Ah, allí aparece al fondo. Muy tranquila. Actúa tan tranquila en la zona de calentamiento, la China. Ahí viene, tan contenta. Las chinas alternándose con las austríacas. Entramos en las dos, cuatro, seis últimas gimnastas de este concurso uno. En la sala B, donde está actuando el equipo español, ya se ha terminado la competición. En la sala B, donde está actuando el equipo español, ya se ha terminado la competición. ¡Gracias! 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 Como siempre son gimnastas nuevas. También en China. Ya también el nombre es más complicado quedarse con los nombres chinos. Con los nombres occidentales. Úrsula Ziegler. Victoria Gussbeth, la primera austríaca, consiguió un 20,225. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.